Hola amigos, hoy veremos una Siciliana Naidor B97 donde dos jóvenes talentos se enfrentarán, Radayob y Karyakin una partida con muchas ideas profundas que les invito a verla empieza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, todo normal caballo F6, caballo C3, A6 y G5, encontrando directamente en la Naidor acá las negras juegan E6, el blanco juega F4, Db6, planteando la variante del peón emedenado que uno de sus grandes adeptos fue Bobby Fischer, aunque también Kasparola adoptó en ocasiones D2, sacrificando el peón y ganando tiempo con la amenaza a la dama negra toma el peón B2, torre B1, dama A3, E5 una variante antigua, se jugaba mucho en los años 60 aunque últimamente está jugando F5 bien, entonces, G5, D por E5, F por E5, caballo D7 caballo A4 que se jugó en una partida de tal Toluche aunque está considerada refutada últimamente se juega con más frecuencia alfil C4 alfil C4, aunque con alfil B4, torre B3, dama A5 el negro no la pasa tan mal muy bien, entonces vemos, caballo D4 H6, considerada la mejor alfil H4 dama A2, como vemos, las negras han recopilado una serie de peones del blanco dama sin embargo, su dama y su blanco dama especialmente está aún como al inicio sin ningún desarrollo torre D1 dama B2 dama E3, evitando cualquier cambio de dama alfil C5 alfil E2 preparándole el enroque corto caballo C6 C3 acá podemos notar una muy buena continuación del blanco haciendo caballo E6 caballo E6 pues como analizamos la dama no puede ser tomada por el mate en D6 tampoco el caballo puede ser tomado una profunda jugada del bando blanco entonces, hace 3 jugaron dama A3 intentando tomar en D4 y cambiar las damas que le daría un final sumamente favorable al negro enrocan ambos jugadores y acá viene un sacrificio espectacular caballo F6 vemos acá directamente tomar con el peón de G7 sería un grave error ya que peón por y la amenaza de dama por H6 con el peón acá apoyado sería mortal bien caballo entonces es B6 jaque caballo por alfil por caballo por D4 como dijimos el blanco estaba evitando el cambio de dama por eso hacen torre por D4 buena jugada alfil por dama por y acá se apresuran al negral toman el alfil de F6 dejando a su rey muy debilitado prácticamente dejando la partida en mano de la flanca E por F6 dama A5 con el objeto de acudir a a la defensa de su rey que con H4 queda excluida la dama también del juego rey H7 alfil desacomodando el el rey desesperación de parte negra sacrifican la dama como única jugada para evitar el mate rápido torre E1 intentando luego del cambio entrar en la séptima columna torre G8 el blanco no se apura no toma inmediatamente la dama A5 intentando complicar y obligan prácticamente al cambio de la dama por el alfil rey jaque rey H8 ya la torre se suma al ataque final única jugada que salva desastres mayores es torre G6 pero con dama D8 y dama E7 se obliga al abandono de las negras impresionante partida donde vimos golpes tácticos demoledores a pesar de contar con muchos peones de ventaja y en esta posición final con una pieza también de ventaja ha quedado perdido les invitamos a visitarnos a suscribirse y a apoyarnos gracias